hola que tal amigos como están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren muy 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 bien estamos aquí listos para reaccionar un nuevo vídeo tan bueno vamos a ver aquí algo muy interesante algo muy interesante que para mí este me parece muy interesante de verdad por lo que vamos a ver los instrumentos musicales del perú este de la costa de la sierra y la selva pero vamos a ver este me parece muy interesante porque como es casi música andina igual que acá por ejemplo en los car que todo aquello me interesa mucho yo que conozco instrumentos por ejemplo me gusta la música pero este no no reconozco mucho por ejemplo como le decía la anterior reacción de la canción no sé si era este que nada o era él como se llama el otro pero son menos parecido este bueno me parece muy interesante abarcar el tema y bueno vamos aquí a reaccionar a este vídeo de luigi cuárez arte así que vamos vamos a ver esta reacción bueno vamos a ver este vídeo a ver que no puedes enseñar quiero aprender un poco más de los instrumentos listo vamos a ver del costa sierra y selva costa sierra y selva vamos a ver qué instrumentos hay instrumentos peruanos o que esta sierra y selva para empezar sólo sé que charango y esto por ejemplo le decimos flauta pero tiene su nombre me imagino este el cajón y este es la esto sí eso sí sé sé cómo se usa se usa pero no no me acuerdo cómo se llama el bombito me imagino este no sé qué instrumentos musicales de la costa a ver de la costa cajón si eso lo tenía pero tenía lo tenía el cajita rítmica pues esto no había visto me imagino una cajita bueno se machuca nomás me imagino se machuca cómo se utilizará a ver porque hasta el sonido lo pone interesante me imagino yo veo al que hacer cajita tiene el palito de arriba así lo machuca pero es que tiene otro me atiene su utilidad pero también tiene su palito no sé si ese palito es el que con el que machuca también hay al final no se oye porque siento que era este palito más como tiene su abertura de su puertita este lo machuca nada más pero miren es que aquí lo que veo es que tiene otro cómo se llama otro palito tiene su tira su palito pero no sé si este también ayuda para tocar aquí a los costados o de aonde cajita rítmica si bueno ya hay otra en una cajita rítmica no no sé cómo se tocará pero ahora sí ya conocemos otra cajita rítmica hasta la quijada de burro instrumento hermano hasta la quijada del burro bueno este sí me imagino que con este aquí es que lo más por los dientes es casi como el que hace pero ahora en este caso ya con con la quijada del burro casta añuelas castañuela que son piedritas o que son un palito en mano me imagino que esto solamente es machucar me imagino que sólo es machucar me imagino no bueno guitarra es internacional la guitarra checo o chacombo checo o chacombo mira vos de qué está hecho el chacombo chacombo bueno me imagino que al circo es casi como el bombo pues sólo el machucar aquí me imagino no checo o chacombo increíble no sé de qué está hecho pero más que todo a canciones pero no es festejo puesto que baila no me acuerdo pero hay una música en especial en baja no me acuerdo no me acuerdo se encerro se encerro creo que es otro nombre en bolivia o no porque esto está en el en el en el timbal no ve pero tiene solamente su bueno también puede llevar su propio nombre solito se encerro bueno cabaza cabaza ahora cómo se utiliza la con la cabaza casa me imagino que sólo hace sonar me imagino no los bongos los bongos y he visto esto para para bachata pero también para la música festejo eso es lo que me olvidé hace rato hace ratito era festejo he visto por en la novela por eso que digo bongos también he visto he visto bongos que toca con la mano nomás es igual que esto por ejemplo lo que pasa que es otro tono otra otra melodía se puede hacer bueno no otra melodía sino otro tono es otra es otro sonido más que todo tumbadoras y en vez igual esto con la mano iguales con la mano me imagino tiene suelos instrumentos musicales de la sierra ahora la sierra a ver a ver a ver zampoña obviamente la querida zampoña no debería faltar charanguito también no debería faltar pero en qué parte está esto dice en la parte de la sierra ok ok en la parte de la sierra me gustaría aprender charanguito bueno ni la guitarra sé tocar guitarra pero no tanto ahorita vamos a hacer una clasecita por ejemplo mierda mierda yo que estoy perdidando la kena kena pensé que era otra otra pensé que la kena era parecido al como se llama a la a la zampoña kena creo que el anterior video seguro me van a criticar me van a criticar en el anterior video hay un video que se subió ya ahí seguramente va a ver no la kena es esta otra vez no es el mismo que la zampoña no 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 esto es también me llamó la atención desde que lo conocí a chulo juanito este el que toque richard douglas verdad este con ellos cerca cuando cantaban cuando hacían su comedia a mí de a mí desde que los veo a ellos me llamó la atención por por como es el instrumento así grandote y solamente 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 esto casi lo lo vi a ellos y siempre me llamó la atención siempre me llamó la atención pero desde que lo vi a a richard douglas tocando cuando hacían la comida de cochilo bonito clarín cajamarquino clarín cajamarquino que eso es una tacuara me imagino que es tacuara porque tiene su huequito porque por ejemplo acá a tacuara nosotros le sacamos igual como tipo flauta o qué será como como le llaman a raya digamos o con qué estará hecho esto el clarín cajamarquino qué música se puede hacer con esto no ni idea ni idea bombo folclórico si estos son más conocidos estos son más conocidos no de todo lo bombo folclórico bandurria bandurria es casi como el charango pero otros tonos obviamente interesante parece interesante lo que están hechos de cuernos mira de cuernos bandurria y acá nosotros le decimos chakai esto para las danzas se pone pero esto a no pero este instrumento Nosotros igual el Chacay, nosotros acá lo hacemos O sea Pero es el mismo uso Porque es igual, mira, es parecido Al que nosotros usamos acá Sánchez Pututo 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 Esto por ejemplo, en el lado andino Acá de Bolivia se utilizan Estos instrumentos parecidos Acá donde yo vivo No hay muchos instrumentos Casi no se ve mucho Instrumentos musicales De la selva, ahora estamos a la selva Maraca Eso, las maracas Sí, yo las conocía y ahora comienza el video Que no sabía que eran, pero es que no quería Cagarlas, sin embargo la caí con los otros Y esta sí me la sabía Bien Las maracas, ok, ok Qué interesante Y bueno, sí, esto es lo que no hago con los maracas Bombo amazónico Bombo, variedad de bombo Hay variedad de bombo Quenilla Quenilla Yo no es quena, sino es quenilla Más chiquitita Son tonos más altos, ¿no? Son tonos más altos Tutu o redoblante amazónico Ok Parecido a la caja Parecido a la caja, ¿no? Parecido a la caja Coyoc Coyoc Acá hay igual un instrumento parecido Pero no me acuerdo cómo se llama Pero sí parece cantito de ave Parecido Interesante Pero este me parece interesante De verdad Por cómo está hecho Mira, estos son dos palitos Me imagino que hay que soplar de aquí Viene acá Hace sonido aquí Y de aquí sale Porque acá, mira Igual este parecido Bueno, aquí Y sale, me imagino el sonido por acá Me parece interesante Por cómo está hecho Yo digo Cómo El que inventó Estos instrumentos ¿Qué estaría haciendo? Estaría inventando algo Nomás Y bueno, dijo Voy a hacer esto A ver Ah, interesante Está sonando bonito Bueno, lo hacemos un instrumento ¿Cómo no? Uno descubre cosas haciendo a veces O buscando para hacer cosas El güero El güero también se lo conozco Ocarina Este instrumento me gusta No, nunca lo he visto Pero he escuchado Melodía Y música Con este Con este Con este son Bueno, con esta ¿Qué se llama? Con este instrumento Eso Instrumento Es que a veces Se me da la palabra No sé A veces Me da rabia yo mismo De junto Se me olvida así Rapidín Con las palabras Esto sí He escuchado música Con este instrumento De verdad es bonito Me gusta Por Por cómo hace la melodía Manguaré Manguaré Esto es un fierro esto Esto tiene hueco Me imagino que Con esto se toca Aquí nomás Pum, 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 pum Mira cómo está hecho Me imagino que es pesado Eso Mira Me imagino que es pesado Pero esto es un me imagino Con lo que da Toc, 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 toc Dale click en suscribirse Perfecto Y síguenos para más contenido Bueno amigos Este video Ahí le damos para Luis Juárez Me explicó un poco de sonido Bueno, mira Hace un año Así que Bueno Ya estuvimos viendo Un poco de instrumentos También casi conocía Algo El 70% 80% De los instrumentos Bueno Que solo tocó Costas Sierra y Selva Me imagino que hay Mucho instrumentos Aparte de eso Mucho más Pero me parece interesante Me parece muy interesante Así que Súper cool Súper Chala Así que bueno Gracias por ver el video Ya saben No olvides suscribirse al canal Dele like Comenta A ver qué te pareció Y ya saben Mandarle saludos Para Luis Juárez Que estuvimos relacionando A su video Así que gracias por estar aquí Y nos vemos Hasta en la próxima Nos vemos en el próximo video Y nos vemos Chao Chao Chao